Bienvenidos al Rincón del Cubitero. Hoy os traigo el tutorial de este cuboide, el 2x3x4, tal y como digo en el título, usando solo algoritmos que se usarían en el 2x2x3, sin paridad o al menos sin la paridad típica que sale cuando se resuelve usando otros métodos que no es el que yo uso, no lo he visto en ningún sitio. Y me pareció interesante compartirlo más que nada porque lo mismo, a mí me parece más fácil que el otro, entonces igual la gente prefiere usar este para no complicarse la vida y sobre todo la gente que está empezando y no se quiere aprender muchos algoritmos, pues con estos tres algoritmos que os voy a decir ahora, que seguramente es que los conoceréis ya, porque ya te digo, se usan en el 2x2x3, uno de ellos se puede usar o no, pero es el que se usa en el 3x3x2, que ahora pasaré a deciros los cuales son. Bueno, empezamos con el algoritmo que nos va a resolver prácticamente casi todo el cubo, el que vamos a usar sobre todo al final del todo, que es el de intercambiar dos aristas opuestas, es decir, intercambiaría por ejemplo esta y esta. Voy a usar el 2x2x3 como ejemplo de los algoritmos para que veáis que se pueden hacer en este cuboide o son los que se usan, aunque este precisamente, justo lo que acabo de decir, se podría resolver el cuboide 2x2x3 sin usarlo, ¿vale? Pero para que lo veáis, sería el de intercambiar esta arista con esta, es decir, voltea este bloque o lo que es lo mismo, intercambia esta arista con esta opuesta, ¿vale? Os digo la anotación, intentaré que quede apuntada aquí por el vídeo, por esta zona aquí abajo, si no, pues la dejaré en los comentarios para que la tengáis, ¿vale? Entonces empezamos, el algoritmo, es que lo que tenéis que conocer todos es 3 veces R2U2, ¿vale? Esto sería 1, R2U2 2, R2U2 3, y si veis, intercambia esta con esta. Pues bien, lo voy a volver a dejar como estaba, ya os digo, justamente este algoritmo no haría falta para resolver este cuboide, pero bueno, como se puede hacer aquí, y hay gente que lo usa, os lo digo también, porque es que lo vamos a necesitar en este. El otro algoritmo sería el de bajar una esquina o intercambiar dos esquinas, pero dos esquinas es un intercambio leve, no es un intercambio puro, serían dos esquinas, una de una capa y otra de otra, porque, no os digo esto, porque luego el otro algoritmo es el de intercambiar dos esquinas contiguas. Entonces, este, la gente dice que es de intercambiar esta de aquí con esta de aquí, pero en realidad, solo la zona de abajo es la que se queda bien hecha y con una esquina intercambiada, o sea, la de arriba aquí abajo. La zona de arriba queda más o menos deshecha, entonces no es un algoritmo puro puro, simplemente lo que hace es bajar esta esquina aquí abajo y deshacer un poco la capa de arriba. Pero bueno, que ya os lo digo para que lo sepáis, pero bueno, que lo sabrá todo el mundo. Es simplemente R2, U, R2, U', R2. Este algoritmo también intercambia este bloque de aquí. Os lo he mostrado aquí para que veáis que lo hace, pero hay muchas veces que si, por ejemplo, es una capa de dos y no hay nada aquí en medio, no nos estropea esto, entonces no nos molesta. Pero bueno, aquí para que sepáis que hacer eso intercambia esta barra, porque habrá que tenerlo en cuenta algunas veces. Más que nada porque a lo mejor en vez de bajar una esquina o la esquina correcta primero, tenemos que bajar una incorrecta para voltear esto y luego bajar la correcta. Pero bueno, como veis, todo esto sigue estando bien hecho y esta esquina que es la que estaba aquí ha bajado. Sin embargo, esta parte de aquí arriba, veis que se ha deshecho, que básicamente lo que has hecho estas dos esquinas también se han intercambiado. Bien, lo voy a dejar como estaba. Este sería el segundo algoritmo y ahora el tercero es el de intercambiar, como os he dicho antes, dos esquinas contiguas. Que este es muy parecido al anterior, pero hay que seguir haciendo más cosas para no dejarlo como estaba. El algoritmo sería r2 u r2 u' r2 y ahora movemos u' d' y hacemos la inversa de la anterior, r2 u' r2 y la d la volvemos a colocar en su sitio, o sea, hacemos d normal. Y ahora, si os fijáis, estas dos siguen bien, pero estas dos se han intercambiado. Lo voy a volver a hacer para que lo tengáis aquí. Bueno, lo voy a volver a hacer, me refiero, para volver a hacer el cubo como estaba. Entonces, con estos tres algoritmos, solo estos tres, se resuelve todo el cubo y de 2x3x4. No hace falta aprenderse más algoritmos, ni el de... He visto gente que usa el algoritmo para intercambiar estas dos aristas de aquí, estos pares de aristas, que es un algoritmo de paridad, pero en realidad no es una paridad en sí, es simplemente que estos dos centros están cambiados de sitio y en cubo y de más grandes te facilita el trabajo, más que nada porque si lo que haces es intercambiar estos dos centros de sitio, deshaces estas aristas y las tienes que volver a hacer. Entonces, con ese algoritmo te evitas tener que volver a hacerlas. Pero es que aquí no hace falta. ¿Por qué? Porque al tener una de las capas son de 2, nos da mucha facilidad porque cualquiera de los algoritmos que nos rompía esta capa del medio, aquí nos va a dar igual. Entonces, voy a pasar a deshacer el cuboide y hacemos la resolución. Bueno, pues ya está el cuboide mezclado, he cortado el vídeo para que no se hiciera muy largo y vamos a empezar con la resolución. Bien, ahora lo que nos vamos a centrar es en las dos capas internas, que será nuestro cuboide 2, 2, 3. Lo vamos a resolver como si fuera un 2, 2, 3. Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar esta especie de centros o aristas internas que tendría el 2, 2, 3, que es muy fácil. Vamos a ver simplemente pues esta azul tiene que venir aquí, la coloco y la meto aquí. Ahora voy a decir en qué capa voy a empezar, con el blanco o el amarillo, como están las dos igual. Esta de aquí ya tendría la capa blanca. Esto ha sido muy sencillo, no he tenido que usar ningún algoritmo, pero básicamente aquí lo que usaríamos sería el de bajar una esquina abajo y ya está, teniendo simplemente en cuenta que lo tenemos que hacer dos veces, porque nos va a descolocar esta capa del medio. Aquí no os ha hecho falta, pero lo voy a hacer más que nada para que veáis. Entonces, voy a colocar otra. Esta sería, por ejemplo, la situación. Tenemos ya el centro hecho, tenemos tres esquinas colocadas y nos falta por colocar la cuarta. Pues bien, colocamos cualquiera, que no sea la correcta, que sería esta de aquí blanca, sería la que vendría aquí, y pues vamos a colocar otra cualquiera, porque así voltearemos esta capa de aquí. ¿Veis? Hemos metido esta, hemos volteado esta capa, o sea, esta interna la hemos volteado, y ahora ya colocamos la correcta y la bajamos a su sitio. Bien, ya nos ha quedado esta capa hecha, que es como estábamos antes, y ahora vamos a pasar a colocar esta, que en este caso, lo que tenemos ya dos colocadas, nos faltaría intercambiar estas dos, pues aquí es donde vamos a usar el algoritmo número 3, que era el de intercambiar esas dos, perdón, esas dos esquinas contiguas. Bien, pues ya está, ya tendríamos todo lo que es la parte del 223 central, ya la tendríamos hecha. Bien, ahora llegamos a la parte delicada del asunto, es decir, aquí es donde nos podemos encontrar alguna complicación, que ya estoy viendo que nos la hemos encontrado. Es decir, vamos a empezar por el peor de los casos. ¿Por dónde sigo yo ahora? Yo ahora lo que hago es colocar, por ejemplo, en la cara azul, todas las esquinas azules, igualmente se quedarían en la cara verde todas las verdes. Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente vamos a usar giros de R y giros de U o de la D o de L, ¿vale? Pero bueno, básicamente dais giros de las capas externas. Pues, en este caso veo que tengo aquí 3, como lo que está aquí y está aquí, y si os fijáis, tenemos 3, y eso es una situación que técnicamente no podría darse. ¿Por qué? Porque es que si tenemos una aquí, colocamos, ¿cómo lo coloquemos? Ahora nos hemos llevado esta aquí, ahora decimos, bueno, pues la vamos a colocar aquí. Intentamos colocar, ya el tema de la parte central nos daría un poco igual, entre comillas, porque luego ya lo vamos a recolocar. Ahora lo voy a dejar otra vez hecho porque es que os estoy enseñando simplemente que nunca podrían estar las cuatro esquinas en la misma sola cara. Esto es lo que yo llamo esquinas fuera de órbita, que es, digamos, el problema que te encuentras cuando resuelves el cuboide de esta manera. Ya, estoy bien, lo voy a dejar un poquito más como estaba hecho. Esta sería la situación que vemos que hay muchas piezas que parece que están colocadas, pero tenemos aquí una esquina problemática que la tenemos aquí. Bien, ¿cómo resuelvo yo esta situación? Me costó bastante entenderlo, una vez lo entendí, es súper sencillo. ¿Qué hacemos? Nos vamos a la cara donde tenemos la esquina problemática. Es decir, aquí estarían 3, pues donde tenemos la cuarta. Ahora, en la capa en la que tenemos la cuarta, vamos a hacer un intercambio de las dos esquinas internas. Es decir, como la tenemos aquí, vamos a intercambiar estas dos. De esta manera, esta esquina sobresaldrá por aquí. Ahora lo veréis a lo que me refiero. Hago el algoritmo de intercambiar dos esquinas contiguas. ¿Veis? Esto es lo que os decía, ha quedado sobresaliendo y aquí tenemos la azul problemática. Bien, ¿ahora qué es lo que hay que hacer? Este bloquecito hay que llevarlo arriba o abajo en función de dónde estén dos del color que queremos colocar. Es decir, nosotros ahora estamos centrados en el azul, pues aquí hay dos azules, porque aquí solo hay una, porque aquí está la verde. Pues como las dos azules, digamos que están en la zona de abajo, este bloque lo llevamos abajo. Bien, ahora una vez lo tenemos aquí, tenemos que desplazar esta esquina hacia el lado donde solo hay una de las esquinas con el color correcto. En este caso sería este lado, porque aquí tenemos estas dos. Entonces, este bloque habría que llevarlo hasta aquí. ¿Qué es lo que hacemos de esta manera? Lo pongo así para que lo veáis. Al traer esto aquí, estamos escondiendo esta esquina que está bien puesta y que solo hay una y abajo no hay nada. Para, una vez la hemos escondido y hemos colocado la azul dentro de esta órbita, la colocamos abajo, porque ya está en la órbita, y esto lo devolvemos a su sitio. Y si os fijáis, ya tenemos todas las azules colocadas en su sitio. Esto de aquí ya lo tenemos que devolver a su posición. Entonces, como estaba así, que la habíamos bajado, lo volvemos a subir. Y ahora volvemos a intercambiar estas dos esquinas internas con el algoritmo. Bien, ¿veis? Lo voy a dejar así. Y ahora ya tenemos todas las esquinas en su sitio, que además nos han colocado, se nos han quedado colocadas con las aristas estas de aquí, que ya os digo, podría estar colocado o no, nos da igual. Simplemente nosotros nos centramos en estas esquinas, que de hecho, ahora lo que vamos a hacer es agruparlas con la de abajo. Veis que ahora mismo no coinciden, es decir, esta sería la azul roja blanca, aquí tendría que ir con la blanca roja y verde. Una de dos, aquí solo podemos tener dos casos. O no están emparejadas y tenemos que hacer un giro de 180 grados, o estarían emparejadas ya de por sí. Bien, ¿qué pasa? Que al hacer este giro de 180 grados para emparejar las esquinas, hemos deshecho esto. No pasa nada, aquí es donde vamos a empezar a usar el algoritmo número uno, que es el de intercambiar dos bloques. Ya lo hemos intercambiado, si veis, está todo el cubo hecho, menos esto de aquí. Usamos el algoritmo de intercambiar esos dos bloques y ya quedaría resuelto. Vale, como nos ha quedado un caso muy fácil, os voy a presentar otros casos en el que no nos quedaría así, pero en el que ya hemos emparejado todas las esquinas. Bien, ya tenemos esta situación en la que tenemos el 2x2x3 hecho y tenemos todas las esquinas azules en su sitio. No las he emparejado para que lo veáis, que simplemente en este caso no coinciden con su color. Simplemente es hacer un giro de esta capa a 180 grados y quedan todas las esquinas emparejadas con su opuesta, ¿vale? Pero no están bien colocadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Colocarlas. ¿Cómo las vamos a colocar? Con los típicos giros que hacemos en el floppy 331. Que es estos de aquí. ¿Vale? Si fijáis simplemente que es lo que hay que hacer, esta esquina que es la blanca, verde y roja, tendría que venir aquí, que tenemos el verde, el blanco y el rojo. Pues lo que hacemos es, llevamos esta esquina, la ponemos aquí en su trayectoria, la insertamos, volvemos a colocar nuestro sitio y esto lo volvemos a colocar. Yo esto no lo considero un algoritmo, entonces no lo he contado dentro de esos tres, porque creo que eso ya es bastante intuitivo y es lo mínimo que se debería conocer de intercambiar tres esquinas. Es muy básico, entonces no lo he contado, espero que me lo tengáis en cuenta. Entonces, aquí, y las tenemos emparejadas, que si fijáis, hemos roto esto de aquí, ya no es el mismo color, podemos arreglarlo ahora o podemos arreglarlo más tarde, como queráis. Si queréis, vamos arreglando sobre la marcha para que veáis que todo el cubo se puede ir arreglando. ¿Cómo lo arreglamos? Con el intercambio de bloques, es decir, esto lo vamos a entender como una sola arista y son aristas opuestas, intercambio de aristas opuestas. Como esta capa es de dos, no nos va a romper nada por el medio, pues lo podemos usar libremente, sin preocuparnos, porque no nos va a romper nada. ¿Veis? Ya está colocado y siguen todas las esquinas emparejadas con su opuesta. Bien, ahora la vamos a colocar en su sitio. Simplemente, si tenemos aquí la capa blanca y aquí la capa azul, sabemos que en este lado va el rojo y aquí el naranja. Bien, tenemos aquí la esquina azul, rojo o blanca, que vendría aquí. Pues, hacemos lo que os he dicho antes. Entonces, traigo este aquí, la inserto y me la llevo. Y ha dado la casualidad de que han quedado todas hechas. Podría haberse dado el caso de que al resolver estas nos hubiera quedado esto de aquí girado. No pasa nada, hubiéramos hecho aquí el algoritmo para intercambiar esta con esta, que de hecho, os lo voy a hacer para que lo veáis. Es decir, nos podría haber quedado así. Que a la hora de ir colocando estos bloques, nos tuviéramos que girar esta para que quede bien colocado. Y esto nos queda intercambiado. Pues nada, ya os digo, lo hacemos aquí. Sí que nos va a romper esta capa, pero como estas piezas todavía no las hemos resuelto, estas aristas externas, nos da igual. Entonces, como he hecho antes, hacemos aquí el algoritmo, intercambiamos este bloque con este y ya queda todo hecho, excepto las piecitas estas, que son las que vamos a ir colocando ahora. ¿Y cómo las vamos a colocar? Pues ahora, en vez de tratar el cubo de esta manera, nos vamos a centrar en esta posición. ¿Por qué? Porque vamos a intercambiar esta aquí con esta. Es decir, este bloque es el que vamos a ir estando volteando todo el rato. Entonces, de primeras, esta, que es la azul roja, tiene que venir aquí. Pues hacemos el intercambio. Bien, ya ha quedado colocada y esta nada. Esta, por ejemplo, es la verde roja. ¿Dónde tendría que venir? Aquí. Pues, simplemente la colocamos aquí, que es donde tiene que ir, y hacemos el algoritmo. Y ya le daría todo el cubo resuelto. Nos faltaría un único caso, que sería el más complicado, cuando ya tenemos que intercambiar estas aristas, que es por el que mucha gente aplica la paridad de las dos parejas de aristas, que yo aquí no lo veo necesario. Entonces, ahora os voy a explicar cómo se haría. Saca un momentito de cámara, porque esto sí que va a ser rápido, y os lo explico. Pues bien, este sería el caso en el que tenemos dos aristas intercambiadas y el resto del cubo hecho. Pero es que, además, esas dos las tenemos justo aquí, en esta capa, juntas, que no son las que teníamos aquí y aquí, que lo hacíamos intercambiando todo este bloque, porque no deshacíamos nada. ¿Qué pasa? Que aquí la gente intenta intercambiar estas dos aristas directamente tal cual están. Es decir, hacen así, hacen el algoritmo de intercambio de dos aristas contiguas, ¿y qué hacen? Rompen esto. Cuando intentan arreglar esto, pues entran en un bucle sin fin, porque van rompiendo estas dos. Esto lo resuelven con un algoritmo que resuelve la otra situación, es decir, esta de aquí, pues usan un algoritmo para intercambiar este bloque por este bloque de aquí. Es un algoritmo de paridad de, que ya os digo, esto simplemente es que los centros están mal. Si llegásemos aquí, podríamos intercambiar los centros y tal. Pero es que es muchísimo más fácil que eso. Y ahora os lo voy a enseñar. Vamos a resolver esto, porque esto es lo que podemos hacer muy fácil. Y ahora vamos a usar esto con el algoritmo normal de intercambiar estas dos de aquí. Simplemente llevamos una de las dos a esta posición. En este caso, por ejemplo, esta de aquí, la vamos a llevar a esta posición de aquí para poder intercambiar estas dos. ¿Cómo lo hacemos? Es súper sencillo. Llevamos esta aquí abajo, la subimos y ya las tenemos enfrentadas. Hacemos el algoritmo y ya están estas colocadas. Devolvemos toda su posición. Esta la bajamos aquí y esta la volvemos a subir aquí arriba. Y ya está todo el cuboide hecho. Sin ningún tipo de paridad, sin ningún tipo de algoritmo raro. Simplemente con tres algoritmos y sabiendo cómo aplicarlos y guiándote un poco por la intuición de cómo resolver y cómo colocar ciertas piezas que están así un poco más problemáticas. Así que nada más. Espero que os haya gustado este tutorial. En este tutorial, tengo pendiente hacer uno para la paridad del 4-4-2 y otro para la paridad del 5-5-3 y hacer más que nada unas resoluciones diferentes a los tutoriales que hay típicos que lo que hacen es reducir el 4-4-2 a un 3-3-2 que entonces es cuando se crea esa paridad rara o el del 5-5-3 que también lo reducina al 3-3-2. Entonces también se crea una paridad rara. Pues os voy a en próximos tutoriales, si os ha gustado este o si queréis, os voy a enseñar cómo hago yo esos dos cuboides para que no salga paridad o básicamente, que es como empecé a hacerlo así, cómo resolví yo la paridad esa sin algoritmos que luego ya lo apliqué a este cubo y luego ya lo que hice fue aplicar otro método de resolución que para mí era más entretenido y no salía paridad. Y luego ya en un futuro, a ver si puedo explicaros cómo resuelvo yo el 3-4-5 con el método parecido al 2-3-4 pero en ese sí que uso el algoritmo de la paridad de cuando tengo estas dos pares de aristas más que nada porque es mucho más sencillo aplicarlo que tener que intercambiar centros y tal. Entonces nada, si os ha gustado pues le dais un like así veréis que os gustan este tipo de tutoriales o este tipo de vídeos así un poquito más diferentes a lo que se encuentra por internet porque ya os digo, yo este tutorial de esta manera de hacer el 2-3-4 no lo he visto en ningún sitio no sé si SuperAntonio Vialde tendrá algo parecido creo que no, creo que del 3-4-5 sí que tiene algo de cómo lo resuelvo yo pero creo que se complica demasiado en el tutorial porque además es bastante complicado salen muchos casos diferentes que sabiendo resolver el cubo lo resuelves pero es como que te tienes que ir fijando en cada caso y puede ser un poco lioso explicarlos todos. Así que nada más, ya lo dejo, ya paro que me enrollo como una persiana y si os ha gustado le dais like y ya me comentaréis qué tal. ¡Hasta luego!